Hola, ya te he hablado anteriormente sobre las cosas buenas de una Ibañez RGA 42FM sin embargo también es importante tocar cosas que a lo mejor no están muy bien con la marca y es bueno que podamos hablar de esto porque pues también la marca se va a enterar son cuestiones de calidad que a lo mejor algunos lo entienden, otros no lo entienden y lo voy a explicar para que podamos entender a que se debe mucho de estas fallas antes de comenzar no olvides darle like, suscribirte y compartir este video mientras comenzamos con el intro bien mis estimados pues les quiero mostrar esta Ibañez que desde que la vi me gustó lo que es la Ibañez RGA 42FM y pues obviamente esta guitarra me ha gustado mucho por lo que es la estructura de lo que es el orden sin embargo las contras de esta primeramente y como lo llegué a mencionar en el video en la parte de atrás a mí no me gusta como está prácticamente creado lo que viene siendo esta parte de la madera, hay una capa que no es un barniz, no recuerdo bien el nombre que se les menciona que se le debe incluir lo cual hace que sea más fácil de deslizar por ejemplo mi Fender Stratocaster tiene esa pequeña capa, ahora otras Ibañez que he comprado o que también se le llega a decir está nutrida la madera se refiere o está nutrida en esta parte o también se le nutre con ese barniz aquí en la parte de atrás lo cual hace que sea una madera más fácil de deslizar y sea más bonita, más cuidada, esto es algo que a mí no me gusta pero de dónde nace todo esto, esto es en los temas de los procesos de calidad en la planta que recordemos Ibañez de un tiempo elabora las marcas a través de establecimientos en Indonesia aquí de hecho tenemos un ejemplo por ejemplo aquí tengo este cuerpo, este cuerpo es de una Ibañez japonesa Madin Japan no sé si ahí se alcanza a ver pero es un Madin Japan ¿cuál es el objetivo de esto? bueno este cuerpo cuando está elaborado en Japón pasa por ciertos procesos de calidad es decir, los japoneses, se me olvida la palabra, ya se me olvida los japoneses tienden a ser muy estrictos con las normas de calidad es decir, aunque se producen en gran cantidad siempre tiene que ir todo en un orden es por eso que una guitarra Madin Japan, Madin USA tienen un precio muy elevado no es nada más porque sea elaborado en un país con mano de obra cara sino porque también conlleva procesos de calidad que ha sucedido normalmente con los establecimientos Madin quizás Corea también tiene sus detallitos pero no tanto como un Madin China o un Madin Indonesia producen en gran medida sin embargo el problema de todo esto es que dejan a un lado lo que dicen entonces cuando por ejemplo tenemos un producto que está maquilado en Indonesia por ejemplo los trastes, a veces pueden estar un poquito uno más arriba que otro y les voy a mostrar un ejemplo porque mucha gente se queja que a veces está mal calibrado o se descalibra por ejemplo la guitarra está recién ajustada, calibrada sin embargo no sé si alcanzan a escuchar que está sonando raro ¿no? estoy en la cuerda número 1 y me paso el traste número 3 estaba en el 2 ahora si se escucha bien pero todavía un poquito ahí está excelente y esto se debe porque por ejemplo aquí tenemos un traste acá tenemos otro y uno puesto un poquito más arriba que el otro tiene solución esto definitivamente lo que voy a hacer es darle toda una pulida a los trastes para poderlos nivelar y aparte este costo es alrededor de 800 pesos lo que le voy a hacer darle la parte del barniz o nutrir la madera porque quiero que tenga ese cuidado este ese es uno de los puntos bien importantes que creo yo que Ibañez ha estado fallando últimamente y es que debe exigirle precisamente a estos establecimientos oigan hay que asegurar que por ejemplo las normas de calidad se cumplan porque una guitarra esta realizada en Indonesia con un precio de 10 mil pesos mexicanos la verdad no es algo muy accesible no es un precio regalado y aunque fuese de de gama baja creo que lo correcto sería pues darle un mejor trato es una marca que tiene buen prestigio buen tiempo con presencia a nivel global y pues deben de cuidar estos aspectos ¿no? sobre todo que pues es una guitarra que no es chafita para nada es muy buena guitarra pero el hecho de estarlos fabricando en gran medida en gran número y sin estos temas de calidad pues llegan a bajar miren les muestro otro ejemplo para no perdernos mucho este reloj es un Casio ¿sí? la maquinaria y parte de la caja está realizado en Japón sin embargo cuando lo mandan a China mandan todo lo que son los productos por fuera y lo que es la maquinaria China lo que se encarga es darle el clack o sea ya todo empaquetado de hecho el acero inoxidable este es chino y esto de afuera es japonés se nota mucho la diferencia un poquito el más brillo en el acero inoxidable japonés es por los altos estándares de calidad que tienen que son muy estrictos China tiene una situación la mano de obra es más económica se entiende por ese aspecto y pues bueno eso hace que también el producto salga a gran medida porque eso es lo que se busca competir estamos en un mundo globalizado donde hay más competencia y pues tienes que producir ¿no? aprovechas que hay estos beneficios como China pero China también reduce mucho la calidad y lo mismo sucede con Indonesia pero bueno esto es uno de los temas porque mucha gente se ha quejado principalmente este modelo que mencionan que está pues con problemas en el brazo y es eso son los temas de calidad igual si tú llegas a comprar una guitarra y dice Made in Indonesia siempre revisa lo que viene siendo la parte de atrás del traste y si la vas a comprar y te salió con estos detalles yo te invito a algo acércate con tu luthier pregúntale si él te puede dar el servicio de poder calibrar los trastes o más bien darle la altura correcta y si puedes nutrir el brazo esto le va a dar un buen trato a tu equipo yo en los próximos días voy a tener que llevarlo con mi luthier de confianza este trabajo yo no lo hago lo tiene que hacer ya un especializado el cual él tiene la experiencia tiene el equipo y sobre todo se va a encargar de dejarlo bien la única es pues que nada más me reduzca este pequeño traste para que pueda tocar bien de hecho también el 1 va a entrar porque pues se escucha el resultado 2, 3 no importa es un equipo que utilizo mucho es un equipo que invertí y pues obviamente se le tiene que dar el resultado correcto en fin amigos les pido que me echen una mano compartan el video denle like y sobre todo suscribanse a este canal sobre todo si se van a comprar la RGA 42CFM siempre consideren este punto es un punto en contra sin embargo tiene solución solamente considera que hay que invertir por cierto le recomiendo que incluyan también cuerdas a partir de la 10 ya dependiendo su gusto pero si es una guitarra que la quieres utilizar funciona muy bien con un punto 10 en adelante ¡Gracias! ¡Gracias!